El Parque de Revolucion, aquí viene un show gay a patinar. Aquí es punto de reunión. El Parque de Revolucion. Ahí junto al cine del estudiante está la vaca. ¿Ves las nubes allá al frente? Aquí está la vaca. A lo mejor tinta de ropa. A lo mejor el ropa viene por este rumbo. Con canco y ropa si quieres. ¿Y Pepín o sin Pepín? ¿Eh? Sí. ¿Las tomajas rosas de Guadalajara? ¿Las tomajas rosas? ¿Sí? ¿O no? Sí. ¿Qué? Que para mi todo voy a bajar en mi casa. Esta avenida supone que es la zona rosa. Sí. Ajá. No me voy a bajar en mi casa. No me voy a bajar. No me voy a bajar. No me voy a bajar. Quisiera tener que vivir una vez algo no hasta hacerme su show no sé, no sé. No, gracias. Me voy a vivir una vez algo no hasta hacerme su show no sé. Me voy a vivir una vez algo no hasta hacerme su show no sé. No creo. Antes se llamaba Lafayette. Hay un hotel allá que se llama Lafayette. Por aquí está la rectoría. De Ajarat donde estaba la vaca. Está el cine del estudiante y luego rectoría. Pregúntale a Chata de la Escuela de Música de la UDG. El cine del estudiante. El cine del estudiante. Ahí ya no se estaba taticando de los vinos en Oporto. Probé de varios y la planta, la copita quedaba roja del cuerpo, del vino, se supone que es el cuerpo, el aroma, el sabor que te deja a tierra, a fruta, el cuerpo que es como, que, como grasosito. O sea, que mueves la copa y quedes murriendo. Ah, ok, que mueves totalmente... Insecto. ¿O quién sabe? ¿Fopo, no? ¿En casa chata o en nuestra casa? Si. ¡No, no, 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 no! ¿Qué hará? No está muy polvosita en nuestra casa, ¿sí? No, no, no está muy polvosita. ¿Qué hará? ¿Cuándo vino tu mamá le dio alergia? Si Sería chido que tomen ese camisito TJ y todo Y yo también porque no Por ejemplo, no es lo mismo que vayas al Panteón de Belén a que te platiquen Y yo ya había salido de la Borda del Panteón de Belén a que te platiquen Si Hablando de la Borda del Panteón de Belén a que te platiquen Incluso